¿Cómo voy a juzgar yo Stand-by Doraemon? Pues evidentemente tendría que juzgarlo si voy con un niño pequeño, que tan aficionados son a los Doraemon. Bueno, un niño pequeño o niños que ya no son tan pequeños y que crecieron con este robot, que ya sabéis que es muy especial, que le acompaña a su amigo de toda la vida y que evidentemente tiene una serie de poderes. En esta ocasión no es una película más de Doraemon, porque aparte de una serie larguísima de televisión y de varias películas, algunas que han llegado directamente al mercado del DVD, esta sí es una película hecha casi en tres dimensiones, con el personaje ya formado de casi de otra forma, mucho mejor diseñado todo lo que es la producción de una peli para que se vea en pantallas del cine de todo el mundo. Las aventuras de este personaje, independientemente de que se haya visto o no la serie o independientemente o no de que se haya visto evidentemente algunas de las otras pelis, es suficiente como para ver la primera, sin necesidad de tener ninguna referencia. Ver esta película me refiero, pero vamos, imagino que serán los niños que conocen muy bien el personaje los que vayan en masa a ver a Doraemon. Es entretenida, pues hombre, para el público infantil sí, para el público adulto no sé qué deciros, a mí me pilla muy, muy, muy lejano, pero bueno, la vi sin ninguna dificultad y me la aguanté de principio a final. Yo la voy a probar, la voy a dar un 5 porque me parece que está bien hecha, aunque no entre para nada en un contenido que si le pongo la pega es que demasiado infantil y nada familiar, es decir, es para un público muy, muy determinado.